Muy buenas a todos chavales, soy Kiron y aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Fall Guys Y aquí estamos ahora mismo en la batalla, deciros que hoy estamos completamente solos ante el peligro Y antes de nada, pues si no me conocéis, deciros que me llamo Kiron y estamos ahora mismo en Fall Guys Porque estamos en una batalla para intentar poder quedar primeros absolutamente Así que vamos a correr por aquí, deciros que yo soy este muñequito que parece un donut rosa y amarillo Dicho esto, tenemos que entrar entre los 38 primeros para poder clasificarnos No sé si lo vamos a poder conseguir, lo vamos a intentar, eso está claro No, 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 vale, 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 creo que lo he liado, creo que lo he liado, creo que lo he liado, pero creo que lo puedo conseguir Vale, madre mía, menuda 3, 14 que me acabo de hacer, pensaba que lo había liado, pero creo que me ha salido medianamente bien Vale, vale, me tengo que poner aquí, me tengo que poner aquí, dime que lo consigo, dime que lo consigo, dime que lo consigo, por favor No sé cuántos somos, no sé cuántos somos, vale, no puede ser, no puede ser que me haya caído ahí, no es real, dime que no, dime que no Creo que no lo voy a conseguir por ese fallito, creo que no lo voy a conseguir por ese fallito, creo que no lo voy a conseguir por ese fallito Correguieron, 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 no puede ser, no puede ser, dime que sí, dime que sí, no, no Vale, vale 33, sí, nos clasificamos cuando quedan dos puestos para ser eliminados Madre mía, por favor, estoy sudando, de verdad Como veis, quedan solo 38 personas, se han eliminado ya unas cuantas Y deciros que básicamente, pues en eso consiste el juego, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo conoce Fall Guys Sí, güey, no mames Vamos a intentar ir nosotros a por la victoria Dicho esto, a ver qué juego nos toca, porque como ya sabéis, es una ronda de juegos aleatorios Son minijuegos completamente aleatorios, no tenemos ni idea de cuál nos va a tocar Y ahora va a tocar el juego de... Venga, venga, dímelo, dímelo No lo he visto, no lo he visto, parejas perfectas, no, odio este juego Odio este juego Vale, os lo explico Nos van a salir frutas en el suelo Tenemos que memorizar qué fruta pone arriba en los paneles y ponernos en el suelo en la fruta correcta Deciros que es bastante complicadillo este juego, la verdad Vale, naranja, uf, naranja, manzana, naranja, manzana, naranja, manzana, naranja, manzana Vale, manzana y naranja Vale, manzana y naranja Vale, naranja y manzana Y me pide que me ponga la manzana Pues la manzana y ya está Madre mía ¿Sabéis lo que pasa? Que lo que no sé... ¡Eh, eh! Que me empujan Lo que no sé es si realmente cambian todo el rato A ver, uva, uva, plátano, uva Madre mía Uva, naranja, plátano Uva, naranja, plátano Uva, naranja, plátano Vale, uva, naranja, plátano Uva, naranja, plátano, sandía Sandía, naranja, uva, plátano What the fuck? Este juego es súper complicado, en serio ¡Espérame! ¡Espérame de empujar, hombre! ¡Espérame! ¡Ey! Cereza, cereza, uva, manzana Madre mía Cereza, cereza, uva, manzana Plátano, sandía Cereza, cereza, uva, manzana Cereza, cereza Uva, manzana Vale, es este ¡Espérame de empujar! Pues voy a empujar a todos ¡Dejadme! No, 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 que me caigo yo ¡No! Casi me caigo Madre mía, casi me caigo ¡Te he clasificado! ¡Vamos! Y nos clasificamos Nos vamos derechitos a la tercera ronda No sé cuánta gente habrá fracasado en este minijuego Pero la verdad es que ha salido bastante bien, ¿eh? A ver, a ver No puede ser ¡Sólo uno! ¡Sólo uno ha fallado en este minijuego! Pero madre mía Aquí la gente es súper lista A mí me costó un montón O sea, yo pensaba que iba a perder Y la gente sigue como súper inteligente Y solo ha fallado una persona Siguiente minijuego Estoy preparado Todo rodado Vale, este me gusta Es como un rodillo gigante En el cual tenemos que ir esquivando los obstáculos Para no caernos al vacío Porque caes al vacío Estás completamente descalificado Así que no te puedes caer al vacío No, 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 no puede ser Vale, vale Pensaba que me caía ya Pensaba que me caía ya Vale, cuidado que la lío Cuidado que la liamos Nos ponemos por aquí Déjame, déjame ¡Aaah! ¡Déjame! No puede ser Vale Vale, vale, aguanta Aguanta, quiero aguantar Me vengo por aquí Me vengo por aquí No puede ser Madre mía, madre mía Esto es muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso Se han eliminado cinco ya Lo que no me vale es estar rodeado de mucha gente Lo que tengo que intentar es estar casi siempre Un poco más Pues apartado, ¿no? Del megollo Porque el megollo es muy peligroso Vale, no, 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 no Vale, 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 aguantamos Vale, solo van cinco eliminados O sea, tiene que eliminarse más gente Porque es que si no, no avanzamos ¡Oye, oye, oye! Que me dejes de empujar Vale, nos ponemos aquí Nos vamos a la zona azul Que no hay nadie Vale, perfecto, perfecto Aquí se está muy tranquilito Sí, señor Sí, señor Aquí se está genial Aquí se está genial Porque no aparece ningún obstáculo Vale, por ahí viene un obstáculo Así que yo cojo por aquí Y digo ¡Mira! ¡Ancha es castilla que me voy! ¡No, no, 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 no! Vale, vale, vamos bien Vale, se han caído Se han caído varios Vale, ocho Vale, perfecto Vale ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Vale, no sé qué ha pasado ahí No sé qué ha pasado ahí No sé cómo lo he hecho No sé cómo lo he hecho Pero he salido con vida Vale Vale, por aquí viene un peligro Así que me voy ¡Me voy! ¡No, no, 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 no! La estoy pasando muy mal Por favor, que desqualifiquen ya cuatro personas Quedan cuatro espacios Quedan cuatro espacios Y yo no puedo ser uno de ellos Vamos, vamos Confía en ti mismo, Quirón Confía en ti mismo Confía en ti mismo Y nunca te rindas ¡Corre! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, no puede ser! ¡11! No puede ser No puede ser Lo estoy pasando muy mal, eh Lo estoy pasando muy mal Este final está siendo frenético Vale Confía Confía Ponto para aquí Genial Perfecto Aguanta Resiste ¡12 personas! ¡No! ¡Uh! Madre mía No sé ni cómo No sé ni cómo No sé ni cómo Pero me he clasificado O sea No sé ni cómo Pero me he clasificado Me ha costado la vida 20 personas que luchan Por una misma corona 20 personas que se enfrentarán Para poder lograr La satisfacción de una victoria En Fall Guys Yo todavía no he ganado nunca Así que esta puede ser Mi primera victoria Algunos jugadores empiezan Con una cola Y otros no Sencillamente tenemos que ir Pasando la cola Y básicamente pues Asegúrate de tener una cola Cuando se acabe el tiempo ¡Ah! Tenemos que tener una cola Asegúrate de tener la cola Cuando se acabe el tiempo O sea Lo importante Es tener la cola Así que Amiguito mío ¡Hola! Santo peñazo Mami Dios Amiguito mío Esa cola Me pertenece Esa cola me pertenece Un minuto Tengo un minuto Tengo un minuto Lo suyo puede ser Perseguir a una persona Todo el rato ¿Vale? Perseguir a una persona Todo el rato Y cuando quede el último segundo Meterle un puño A hacerle en plan de ¡Toma! No, 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 no No, 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 no Lo que no sé Es como Como Ir rápido Por una persona Que queda poco tiempo En verdad ¡Que queda poco tiempo! La cola es mía La cola es mía Tengo la cola Tengo la cola Perfecto Tengo la cola Tengo la cola собой simplemente tengo que escapar de la gente que me quiere robar mi cola pero tengo la cola tengo la cola y si tengo la cola significa que soy ganador esta cola me pertenece no puede ser 3 segundos, 3 segundos 3 segundos No No puede ser Dime que si, dime que si No, no, me eliminan Nooo Me han eliminado Me han eliminado Y no tengo la cola No puede ser No, algún día ganaré en Fall Guys Lo tengo claro, pero quiero Una segunda partida porque yo quiero La revancha, quiero la revancha Vale gente, nos enfrentamos a la Segunda partida de Fall Guys Y dicho esto, vamos a por ello Hoy toca el nivel de las puertas, el de las puertas Es bastante guay, he de deciros, este nivel Me mola un montón, pero a la vez puede ser un nivel Un tanto delicioso, pero dicho esto, vamos Allá, nos enfrentamos y salimos disparados Con una bala y nos vamos a ir contra esta puerta Vale, puerta primera conseguida Vamos prácticamente primeros en la sala Creo que voy a cambiar de puerta, bueno no, no tenía que haber Cambiado de puerta, no tenía que haber cambiado de puerta No tenía que haber cambiado de puerta Vale, no se como vamos ahora mismo, pero creo que vamos más o menos bien Vale, no me la voy a jugar y me voy a meter por la puerta Que se está metiendo todo el mundo Vale, vamos, vamos, a piñón, a piñón, a piñón, a piñón A piñón, a piñón, a piñón, a piñón No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser, no, 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 no Tapos no, tapos no Vale, llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos, llegamos Y hemos sido el penúltimo Me he clasificado Me he clasificado por los pelos O sea, porque siempre me pasa esto en el primer minijuego O sea, porque siempre en el primer minijuego Tengo que sufrir tanto Para llegar a la meta, o sea, no entiendo Porque tengo que sufrir Gafados El primer equipo que quede completamente gafado Quedará eliminado Vale, pues lo que pasa es que no nos pueden gafar El primer equipo que quede completamente gafado quedará eliminado O sea, no nos pueden tocar Porque si te tocan, te gafan No nos pueden tocar, tenemos que conseguir escapar completamente De la gente que gafa, de la gente que tiene la peste Como es aquel señor azul que hay allí Así que, a correr y a correr Que ancha castilla Vale, vale, no puede ser, no puede ser, no puede ser Me voy de aquí, me voy de aquí Me voy de aquí, me voy de la vida Me voy de la vida, eh, me subo aquí Y a mi que nadie me toque A mi que nadie me toque No, no puede ser, ya me han gafado No me gafes, no me gafes No me gafes, no me gafes Me voy, me voy, me voy, me voy Me consigue, me consigue, me consigue No me gafo a nadie, no me gafo a nadie Me caigo, me caigo, no me gafo a nadie Me han gafo, me han gafo Toma, nos hemos clasificado Pensaba que nos iban a eliminar Y a saltar se ha dicho Vamos, 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 vamos Vente para acá, vente para acá, barandilla Vente para acá, barandilla Vale, saltamos Porque claro, de repente estás al lado de alguien Te empuja y te vas al truño Entonces digo más o menos porque puedes ser traicioneros Vale, por favor, que nadie se acerque tanto a mi Porque entonces me la lía Es traicionero, es traicionero madre mía Se está eliminando todo el mundo ahí, eh No quiero ser yo, no quiero ser yo Te tiene que caer uno, te tiene que caer uno amigos Te tiene que caer uno y ese uno no puedo ser yo Vale, 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 confianza, confianza, confianza en ti mismo Confianza en ti mismo Toma, nos clasificamos gente Y nos vamos, creo que a la final Nos vamos directamente a la final Tengo los pelos de punta, estoy nervioso, quiero la corona Lo adivino por obra del espíritu, ¿no? Porque... No me empujes, no me empujes No me empujes, no me empujes, no me empujes No me empujes No puede ser que me caiga al final Pero que imbécil Hoy no ha sido tampoco mi día de Fall Guys Así que dicho esto, espero que os haya gustado un montón Este vídeo si os ha gustado, reventad Lo botón de like, compartidlo con todo el mundo Y nos vemos en el próximo vídeo De Fall Guys, a ver si próximamente puedo conseguir La corona, porque está claro que hoy No ha sido mi día, así que dicho esto, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, chao, bye Antes de que te vayas quiero decirte que puedes hacer un click En la izquierda o puedes hacer un click En la derecha, pero tienes que hacer click En alguno, eh, que yo me entero de todo Y si todavía no te has suscrito al canal Pues obviamente suscríbete y activa la campanita Adiós